Yo salgaré las ratas a cambio del tesoro Si expulsas a las ratas te daré esta bolsa de oro ¡Anaconda! ¡Vamos con este tambor, Tuli! ¡Rompete el ojo, Lito! ¡Vamos con este maracaroli! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rompete la quena, Lito! ¡Esta! ¡Rompete la quena, Lito! ¡Rompete la quena, Lito! ¡Eh, eh, eh! ¡Y nos vamos a la Loretanda! ¡Buenas licenciadas!